San Luis Tango en la Peña de Martín Marvis Una rosa roja para usted Roja como el ansia de querer Rosas y claveles blancos, blancos de ilusión Y sigue la princesa su pregón Un cariño y un clavel para el hogar, para el querer El clavel es de ilusión, mi corazón rojo purzón Y la tarde va muriendo y el pego me va siguiendo Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que es el dolor Princesita rumba de marfil Dueña de mis sueños juveniles Que pregonando flores un día de abril Recuerdo por las calles de París Una rosa roja para usted Roja como el ansia de querer Rosas y claveles blancos, blancos de ilusión Y sigue la princesa su pregón Un cariño y un clavel para el hogar, para el querer El clavel se ilusión, mi corazón rojo purzón Y la tarde va muriendo y el pego me va siguiendo Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó San Luis Tango en la peña de Martín Marvis Gracias por ver el video